¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy PonchoRex, también como siempre un videíto más al canal, también como siempre todas las novedades del Free Fire Hoy con la nueva ruleta que salió, también salió un evento de recarga, que ya el que quiera, pues ahí está por 300 diamantes Esta tabla endemoniada, Flash Ardiente se llama, pues ahí verán si la sacan o no Pero bueno gente, aquí estamos ya en la ruleta para ver que suerte tiene el Poncho Tenemos aquí el trajecito este que está rojo, me gusta, me agrada Y estas alas que no tengo, ya tengo el paracaídas, pero también me faltan otras cosas como Ahí me falta este lanzapapas, me hace falta este de aquí, me hace falta el emote Vamos a ver como nos va, así que voy a empezar a tirar para también hacer el otro evento que salió el día de ayer Que es gastar para reclamar unas cositas, así que vamos a gastar 125 diamantitos A ver, voy a picarle rápido porque a ver, ahí me dio Oh, no te creo wey, dije no quiero que esto se alargue y me dio el premio mayor a la primera O sea, Garena dijo, como la vez pasada nos los fregamos con Demon Slayer Como la vez pasada nos los fregamos en Demon Slayer, ahora vamos a darles el premio a la primera, ¿no? ¿O qué pasó ahí? Me lo dieron a la primera raza, ¿qué pasó aquí? Me lo dieron a la primera, vamos a ponérnoslo ¿Qué está pasando? Me faltan las alitas, pero para las alitas necesito 120, tengo 13, así que vamos a seguirle tirando ¿Qué pedo con esto? Dice, pues sí, pues es que ya fuimos muy malos con ustedes, haciéndolos estafarlos con Demon Slayer Aquí vamos a seguir Qué bueno, un celo para los que nos andan dando ahí Diamantitos y Liger que siempre anda apoyando, un celo para él Que andamos acá en vivo desde Twitch A ver, acá me dieron uno morado, ¿qué es ese morado? ¿Cuánto me da? Me da 20, tengo nomás uno, lo intercambiamos Ahí está, ya tengo 59 Con unos 59 vamos a seguir tirando para ver si me dan las alas A ver, porque para las alas tengo que juntar 120, así que vamos a darle Vamos a seguirle dando otra vez rápido Y me da puros verdes, oye que esta fota Y puros verdes, y otra vez Y puros verdes, ¿cuántos tengo ya? 106, señores, ¿cuánto me gasté? Ni me he fijado, ahorita ustedes Hagan la cuenta de cómo empecé Con cuántos diamantes, a cuántos llevo ahorita Y ustedes me avisan ahí en los comentarios cuánto gasté Porque no me fijé Acá tenemos otros de 20, ahí hicimos 139 Con eso ya me estaré llevando las alas Pero, como sé que me pueden salir acá y no las alas Vamos a llevarnos el emote Y con eso me faltarían Serían 80, 41 Me faltarían 41, vamos a darle Ahí que me salió Ok, perfecto Vamos a intercambiar el ticketcito Ahí está Ya tengo 108 Me hacen falta 12 Me hacen falta 12 Vamos a darle de a 1 ahora De a 1 1 2 3 Así que me faltan 7 Me faltan 7 Ok, vamos a darle 7 Uh, 3 Me dan el paracaídas Ok Me faltan ahí Otra más Ah, no le piqué Ok, cuánto me falta Me faltan Ah, ya Ya lo tengo gente Creo que me pasé de un tiro No sé Ahí está No sé cómo estuvo Pero ahí está con ganas Ya No me habían salido las alas Quería ver si tirar Para ver si me salen estos Vamos a tirar una más Ahí está Vamos a tirar Para ya no tirarle más Porque acá esta Cuánto es Eh, tengo Para tirarle dos de estas Vamos a tirarle dos Vamos a abrirlas Cuánto No, ya no Esa déjala No, esa la dejamos ¿Qué habilidades trae? No le cargará nada Ni para qué la quiero Vamos a seguirle dando Y ahí está, señores Ahí está Ya no vamos a seguir tirando Tengo tres Que ya no completo nada Ah, acuérdate que este También me faltaba, eh Este también me faltaba Pero Pues bueno La suerte Hijo No, todavía no lo saques Poncho Pero bueno gente Y díganme en los comentarios Si le tiraron Si no le tiraron Qué suerte tuvieron Este Ahí vieron más o menos Cómo estaba la estafa La estafa estaba antes Con Demon Slayer Ahorita ya no está Saludos a los de siempre Que andan aquí en vivo Saludos a Suárez A Chema A Aiger A Elizabeth A ¿Quién anda por aquí? A Iñaki A Azteca A Jairo A Etebeto A todos los que siempre Andan apoyando al canal Así que Gracias a todos por ver Venganse para el directo Que andamos en vivo Saludos a Dragos Y los veo Hasta la próxima Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!